El queso, la mantequilla y dos vacas ¡¿Qué te digo otro?! A ver... ¡Otra vaca! Ya sienten De modo que si yo les pido que me digan 500 alimentos que contengan leche ¿Ustedes me van a salir con 500 vacas? No, porque sería muy raro que entre 500 vacas no hubieran toro Chao ¿Presente? Dile para que estirte y despierta Para que no sacas el panroqueado ¡Paparela! Hoy un programa especial, el inicio de la campaña, eh Salve Adesso farò colazione con il mate Y bizcochini, bizcochini con cioccolato Las chicas elegidas, eh Y qua prendo semi de girasole El nocciole Anche una noche ho mangiato La posibilidad de hoy estar aquí Hace unos días llegaron... Estoy facendo las mías colazione Y una de Santa Fe capital Fueron a la sucursal del soldado de la independencia ya A realizarse el color, los cortes que lo realizó Leo A ponerse bien a punto para hoy Estar bien lindas para realizar esta nueva campaña de invierno En el programa del día de hoy vamos a vivir todo esto Así que ¿Qué les parece si ya mismo comenzamos Desde la sucursal del soldado de la independencia Con todos los preparativos Anche de mandorle ¡Gracias! ¡Gracias! Boca-River, la hora de la verdad Boca y River se enfrentan esta tarde en la Boconera desde las 16 y 30 El conjunto lleno y lleno contará con Juan Román Riquelme Preservado para el partido de revancha contra el Corinthians por la Copa Libertadores Toda la previa cobertura especial de C5N Estamos en la cancha de Boca En la Boconera en diferentes puntos Con Diego Brancatelli esperando a los hinchas Ayer le dice la apertura en un poco más de 30 minutos A las 12 de este le doy a cerrarle las puertas de la Boconera Esperando a los hinchas de River por el camino con Gonzalo Rey Y en el volumental punto de partida de la caravana de los hinchas de River Y como lo hizo Boca en octubre del año pasado Todos juntos y en caravana se irán a la Boconera Y casi a pantalla completa Ahí está la camiseta de Boca Firmada por la autora Costa Hoy titular Y la de River, la del millonario Por el emblema de hoy de River Que es Poncio Y también el juvenil González Pires 16 y 30 Toda la previa No solo en estos puntos Sino también cuando ingresen Cada uno de los hinchas Cuando la Boconera esté repleta La vamos a ver desde el aire Como solo C5N con el helicóptero Te lo puedo demostrar En cada uno de los puntos de la Boconera Y del estalgo monumental Que era ahora la formación del River Yo repasando uno por uno Tanto Diego en la cancha de Boca como Nacho Cubano Veo que Barovero Y a lo sumo el 5 Poncio Los demás son todos pibes No, bueno, ahora vamos Rápidamente repasamos a lo que está Diego conectado también Vamos a repasarlo Bueno Orión, Canuso y Burdizo Van a ser los encargados de la sala central Marín jugará por el lado derecho Zárate por la banda izquierda Bravo y Erviti Tendrán las mayores obligaciones defensivas en la mitad de la cancha Lezma y Sánchez Minho Junto con Erviti para mí Van a ser los que más van a pisar el área Acosta y Silva La delantera de esta tarde para el equipo de la Rivera Los pibes de Boca según Diego Bracatelli Y a ver River Y River Barovero Mercado González Pires Balanta Bangioni Sánchez Ledesma Poncio Lanzini Iturbe Y Funemont Tierra adentro La península presenta su faceta menos conocida Los caminos de Ripio Unen pequeñas poblaciones pesqueras El riacho Con menos de 50 habitantes Extiende su dominio Ante una costa abreste Bueno, volvemos a presentar a Sergio Rubín En este caso vamos a hablar de la feria del libro Y el objetivo de este año Unir un puente Esa es la idea a través de la lectura y los libros Unir puentes Efectivamente Entender puentes Es muy interesante esta cuestión Porque la verdad es que no decimos nada Si señalamos este gran acontecimiento cultural Que es la feria del libro Que tesoro que tiene la Argentina Aquí ya lleva 39 años Y dicho sea de paso todavía le quedan a usted 8 días Si no fue para darse una vuelta Es un motivo realmente de orgullo Para los argentinos Y si uno ve los datos Las últimas encuestas Hay datos muy lindos en materia de lectura Y otros muy preocupantes Por ejemplo una reciente encuesta Dice que los argentinos en América Latina Son los que más leen La Argentina es el país de América Latina Que más lee y que más compra libros Miren que buena noticia Pero si uno toma otra encuesta También bastante reciente Dice que los jóvenes argentinos En materia de lectura Están por debajo de la media mundial ¿Eh? Y acá lo que decía Dominique Recién de tender puentes ¿Cómo tender puentes Entre los que leen Y los que no leen? Y esa brecha Irla acortando Porque hay muchos que leen en la Argentina Pero también muchos que no leen A mí me golpea mucho cada vez que Me acuerdo de esa cifra Que suele dar Daniel Arroyo Ese gran especialista en políticas sociales Que habla de que en la Argentina Hay más de 900.000 jóvenes Que ni trabajan ni estudian Es una cosa tremenda Una hipoteca social terrible Para la Argentina Y además uno le agrega Bueno, todo este tema tan remanido Pero cierto De internet y de todas esas cuestiones Que hacen muy difícil Que el chico tenga el punto De concentración suficiente Como para leer un libro De 200, 300 páginas Es un gran desafío Y la feria Es una gran invitación ¿No? Pero por otro lado Hay otro aspecto también De la feria Que preocupa Que es este tema De la politización Porque Como si no faltaran En la Argentina Tenemos Sobre todo En los últimos años La costumbre De querer politizar todo Incluso aquellas cosas Que no son O que no deben ser Politizables ¿Eh? Este Ha ocurrido ya En los últimos años En este último año Hay versiones De que se quisieron armar Algunas mesas En la feria del libro Donde de alguna manera Podía entrar la política Podía criticarse Al gobierno Y hubo presiones Para que no se hicieran Hubo intelectuales Que se retiraron De la posibilidad De participar En esas mesas Ese fantasma Como dicen Que está dando vueltas Por ahí La posibilidad De que la feria Sea sacada De la sociedad rural Y llevada a Tecnópolis Es el deseo Del gobierno Está presionando Para que esto suceda Es el fantasma Que está dando vueltas Hay quienes dicen No, esto no va a pasar Otros dicen Sí, esto ya está Prácticamente acordado Para el próximo año No se va a realizar más En la sociedad rural Que es un lugar Emblemático Y es un lugar Muy cómodo Y muy cercano Para muchísima gente Pero que en el fondo Pasaría de la cuestión Geográfica Está expresando Un deseo De apropiarse De algo que es De los 40 millones De argentinos Y que debe ser realmente Y es Una muestra De la libertad De expresión Que gozamos Los argentinos Por eso Desde aquí Siempre hacemos Un llamado En este caso A los intelectuales Que tienen un papel Fundamental En la vida De la república Yo creo que Si uno toma Los políticos Y los intelectuales Que papel que tienen En la vida De una nación A esos intelectuales Y a los editores Por favor Defiendan Los espacios De libertad La feria del libro Tiene 39 años Ha pasado por un montón De gobiernos Y de situaciones Y ha prevalecido Y es algo Que nos enorgullece Yo añoro Que no echemos A perder Una de las grandes Cosas Que nos quedan A los argentinos En nuestra querida República Argentina Gracias Gracias Bueno vamos a hablar Del primer acto Oficial De Máxima Guillermo Como reyes De Holanda Bueno vamos a verlo Estas son Las imágenes De la ceremonia Que tuvo lugar En la plaza Del Tam En la capital holandesa No asistió La ahora princesa Beatriz Que si participaba Del acto Cuando Era reina En el acto Hubo dos minutos De silencio Con los caídos En la guerra Se cantó el himno Nacional Y se leyó Una poesía elegida En un concurso La próxima actividad Oficial de Máxima Va a ser el 23 de mayo Cuando va a inaugurar El primer hospital Para pacientes De cáncer de mama En la ciudad De Wilthoven A 35 kilómetros De Amsterdam Esa manera se larga Ya loco Increíble No uno Si no Que ya van por el tercero Totalmente robotizado Y con la última tecnología Tanto entallado Como en armado Ojalá Algún día Podamos tener Algo así Para tener Laboratorios De este tipo Aparte del capital Se necesita algo Que es mucho más difícil Los consumidores O sea Consumidores Ávidos De tener La nueva tecnología Si no están Los consumidores Estas fuertes inversiones Es imposible hacerlo Seguimos usando Lentes que tienen 250 años Como son los bifocales Entonces Ustedes elijan ¿Qué quieren? ¿La nueva tecnología? ¿O la que viene la tecnología? Espero haber contestado Su pregunta De una forma clara Y precisa Si no Es así La volvemos a explicar O volvemos A tratar el tema Que seguramente Estas preguntas Van a surgir Porque hay mucha gente Que lógicamente No sabe de óptica No sabe Detallado digital Ni detallado convencional Son palabras O términos Que están apareciendo Ahora En estos últimos años Lógicamente Estos temas Los vamos a ir tratando Yo le agradezco Muchísimo Su pregunta Y lo invito A que siga Viendo el programa Y preguntando Otra cosa más La primera colección Que vamos a estar haciendo Con nuestro gran lanzamiento Que es Iluminacoro Y la verdad Que ya está Con menú para celíacos Diferentes marcas Que quizás uno no conocía Y que acá puede conocer Están muy buenos Estos tipos de cosas Entre ríos Que con muchísima seguridad Alrededor de Los convocantes Que transguyen La ronda Vamos a hablar un poco Con la gente Que está acompañando Bueno, esta marcha Con la desprevención De la marihuana Contanos Cómo Cómo lo expliquimos Vamos a hablar ¿Cómo? ¿Cuántas movilitas Mancha? No, pues Es un momento Muy importante Porque ya Llevamos varios A las luchas De para Despedalización ¿Para qué? Cultivar Porque pues Una persona Se abre Comprando A cualquier persona Sabiendo Que es uno Puede cultivar Y no es uno Puede tener De la casa Y dijo ¿Cuántas muertes No había por alcohol? ¿Cuántas muertes No había por marihuana? Ninguna Entonces Muchísimas gracias Bueno Aquí Una de las tantas personas Que Se han acercado Para ver Algunos que Evidentemente No quieren Hablar Bueno Lo importante Es que los referentes Que ya Han hablado Sobre Su cultura Se van a hacer Una pregunta ¿Cómo Se van a hacer Esta marcha Mundial Para la Influción De la marihuana? Bueno Nosotros Venimos a marchar Porque estamos En contra Del narcotráfico Y nos parece Que el que Este penalizado Al consumo De la marihuana Favorece Aquellos que Trafican No solo Marihuana Sino Otras drogas Que afectan A nuestro pueblo A nuestros Pibes A nuestros jóvenes ¿Vos pensás que ya Hoy en Argentina Se informa bien Sobre la marihuana Todavía falta más Que la gente sepa No, falta más información Me parece que Naturalizamos drogas Como el alcohol Que son Que generan más violencia Que generan más accidentes Hay muchos Delitos Incluso que son Productos Mucha veces Del consumo de alcohol Y lo tomamos Como una droga legal Que ni siquiera La reconocemos Como droga En contra La marihuana Hay una Criminalización En sí mismo De aquellos Que consumen marihuana También Desde un lugar Ignorante De saber Que produce La marihuana Reitramos Secuestran A médico El Morón Su padre Pagó rescate De 5 mil pesos Y anillos Para que lo liberaron Reiteramos Rafael Calzada Enfermeros y médicos Denuncian Que fueron agredidos Por patóscar En hospital De 5 mil pesos Y anillos De 5 mil pesos Y anillos Con seguridad el hombre del paleolítico que 18.000 años atrás Propezó con un cubín y tomó un cachorro de lobo y empezó la historia del perro Esa historia donde se suscribió un contrato donde el perro si hubiera hablado le hubiera dicho Yo te cuido de noche si me das de comer de día Y el hombre le dijo, cuidame de noche que yo te voy a comer de día En una relación esquizoprénica en la que el perro piensa que nosotros somos deshumanada Y nosotros pensamos que el perro de la familia Venimos 18.000 años fenómenos, sin problemas o con pocos problemas Y hemos creado en el ser humano 550 razas De las cuales, dos de ellos, a través de la exposición Nuestros perros que se desarrolló en el predio general de Palermo De la sociedad rural argentina En ese predio les voy a mostrar dos razas Les voy a mostrar el ovejero velga y el gnauzer Dos puntas de las 550 razas que el perro tiene en el mundo Nuevo whisker pouch Tiene unos trocitos cocidos al vapor con una deliciosa salsa y resistibles para el panadar de tu gato Chau, al fin, ocho de cada diez gatos prefieren whisker Y el tuyo, dale whisker pouch y comprovalo por favor A la hora de desparecitar